¡Pruébalo! Dos por uno. El culito del bebé queda totalmente seco. Son tiempos difíciles para el creativo publicitario. Al final quieren el titular de la primera con la imagen de la segunda. Incluir la promo de las tazas. Hay que adaptar el spot de un pie. El test ha salido mal, pero el instituto ha presentado dos alternativas para arreglarlo, no os preocupéis. ¿Podemos abrir con el logo? Quieren un plano de apetite a ti. ¿Cómo lo veis? El creativo siente que ha perdido la dignidad. Quisimos comprobar la magnitud real del problema. Un equipo especializado rebuscó entre las fichas técnicas de campañas de publicidad, accediendo así a los nombres de los creativos, sus jefes y de los clientes por los que nos hicimos pasar. Para averiguar hasta qué extremos es capaz de llegar un creativo. Hola, buenos días. Mira, soy ***, nuevo assistant de ***. He hablado con *** y me ha dicho que os la pasemos directamente. En el test nos sale que falta un poco de branding. Entonces decíamos de añadir un logo, aquello en una esquinita, durante toda la peli. Vale, un segundo. Y estaría bien que ese logo fuera como la tienda, que tenga un poco de vidilla. Que salga un flash, en plan, pruébalo, 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 ¿vale? Vale. La poca dignidad es alarmante, pero tenemos la solución y a la persona para comunicarla. ¿Te puede pasar a ti un link? Es que es una referencia que está muy clara. Dale tu yendo. ¿Has visto lo que te está haciendo este cliente? Primera cosa que te ha planteado, y tú le has dicho que sí, un tomate. Segunda cosa que te ha planteado, otro tomate. ¿Tú crees que con la cara echa un tomate vas a triunfar? Necesito un guión para allá. Un titular que, bueno, no sé si es exactamente así, porque yo no soy copi. Y más barato que en Andorra. Vale. Muy bien. Necesitamos una cuña un poco urgente, de repetir cinco veces a la marca. Hombre, pero cinco veces, una cuña 20 segundos. El cliente te quería comer el melón. Y decíamos de poner la imagen de Johnny Deere. Hombre, es que no sé si se puede hacer eso. Sí, nosotros decíamos buscar una foto en Google y, yo qué sé, pasarle un filtro de Photoshop o algo. De acuerdo. De acuerdo. Ay, amigo. Lo que acaba de pasar es problemático. Tu cerebro se va secando. ¿Sabes en qué lo has convertido? En una miserable insulina valleta. Qué cabrón, eh. Ahora tienes la fascinante oportunidad de crear en absoluta libertad. Sin briefings, sin clientes, sin investigadores, sin cuentas, sin cuentos. Inscríbete en Cortocircuito Create y recupera tu dignidad creativa. No. ¡Gracias.